El próximo 14 de julio vence el plazo para que los interesados en aplicar para el programa de estudios en diferentes áreas en Japón entreguen los documentos físicos. El programa está dirigido a bachilleros entre 17 y 21 años de edad, que hayan nacido entre el 2 de abril de 1993 y el 1 de abril de 1998, y que cuenten con excelentes notas en los últimos tres años de bachillerato. Este requisito es indispensable. La beca es ofrecida por el gobierno de Japón a través del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el